Pero la mitad de ni perezosa, hermana, que no dudó en contestar y analizar absolutamente todas estas cosas, pues fue precisamente nuestra querida Mari Fer Centeno. Adelante, señor director, si tiene la nota o si tiene el video, por favor. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver, me queda claro que esto es no solamente incongruente, no logra conectar con nadie. Está tan lento este lenguaje corporal que lo que queda claro es, uno, que no es espontáneo. Dos, al no lograr conectar, pues es precisamente porque no se ve natural, porque se ve, no tan más que lento se está moviendo, como todo está perfectamente planeado, lo que voy a decir, con cómo me voy a mover, los movimientos son muy despacios. Y vimos a Ariadna diferente en la casa de los famosos, entonces sí tenemos elementos para comparar y para acotejar. Otra cosa que es importante mencionar, tiene mucho enojo contenido, por eso vamos a ver tanto esta puños, 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 que es este enojo contenido por parte de Ariadna. Al discurso, con toda claridad, pues le falta un elemento que es indispensable, congruencia, nada más, ¿eh? Congruencia. Lo que está diciendo con palabras, las manos al ir tan despacio, bueno, parecía que era hasta un distractor. Lo que hacen las manos es escribir, es ilustrar lo que estamos diciendo. Entonces, al ser primero la palabra y luego el gesto, desde el punto de vista de neurociencia, pues no logra conectar emocionalmente. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marífer Centeno, nadie duda de su belleza, de su capacidad, nadie duda que además actuó seguramente como ella mejor pensaba, pero es una realidad que este mensaje que dio en Televisión Nacional, pues es un mensaje fallido. Bueno, queridas vibornas, primero que nada les pido una disculpa, pensé que era referente el análisis a Elizabeth Gutiérrez, una disculpa muy grande, en realidad es para, respecto a lo que dijo Ariadna, señor director, yo me lo perdí un poquito, no sé si me lo puedo volver a poner el análisis de Marífer Centeno a lo que dice Ariadna, por favor. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver, me queda claro que esto es no solamente incongruente, no logra conectar con nadie, está tan lento este lenguaje corporal que lo que queda claro es, uno, que no es espontáneo. Dos, al no lograr conectar, pues es precisamente porque no se ve natural, porque se ve, no tan más que lento se está moviendo, como todo está perfectamente planeado, lo que voy a decir, con cómo me voy a mover, los movimientos son muy despacios y vimos a Ariadna diferente en la casa de los famosos, entonces, sí tenemos elementos para comparar y para acotejar. Otra cosa que es importante mencionar, tiene mucho enojo contenido, por eso vamos a ver tanto esta puños, 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 que es este enojo contenido por parte de Ariadna. Al discurso, con toda claridad, pues le falta un elemento que es indispensable, congruencia, nada más, ¿eh? Con congruencia. Lo que está diciendo con palabras, las manos al ir tan despacio, bueno, parecía que era hasta un distractor. Lo que hacen las manos es escribir, es ilustrar lo que estamos diciendo. Entonces, al ser primero la palabra y luego el gesto, desde el punto de vista de neurociencia, pues no logra conectar emocionalmente. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifel Centeno, nadie duda de su belleza, de su capacidad, nadie duda que además actuó seguramente como ella mejor pensaba, pero es una realidad que este mensaje que dio en Televisión Nacional, pues es un mensaje fallido. Bueno, mis amores, aunque realmente no se necesita ser un especialista como Marifel Centeno, ¿no? Más que tu sentido común, ser inteligentes, pues para darse cuenta, ¿no? De la persona que es Ariana, pero sí es muy necesario, sin embargo, tener la opinión de un experto o en este caso de una experta como lo es Marifel Centeno en estos análisis, ¿no? Donde, pues por los movimientos, actitudes, gestos y demás, ¿no? Te relata la persona. Ahí está, ahí está claramente, es que es una mentirosa. Ariana es una mentirosa del cual no se quiere retractar, quiere seguir manipulando. Yo no sé, la verdad, por qué le agarró tanto coraje a Lupillo. No entiendo cuál fue su problema, yo creo que se obsesionó, no sé, yo creo que a lo mejor quizás por ahí traía algún rencor en la vida y de repente dijo, no, pues con este me la voy a desquitar, ¿no? Con Lupillo Rivera me la voy a desquitar y lo voy a traer y esto y el otro. Pero, ¿qué más les pudiera yo decir referente a esto? Lo mismo, que solamente espero que cuando Lupillo Rivera salga, interponga una denuncia correspondiente por su imagen, por su integridad, por él mismo, por sus hijas, por toda esa mala fama y toda esa reputación, que gracias a las falsas declaraciones que hizo en su momento y que todavía sigue de cocohuachera, la Ariadna que viene siendo, ella vendría siendo como la Amber Heard, no, tenga sus consecuencias definitivamente, porque ella no puede ir así por la vida. Y le repito, al final del día la que se quema es ella sola. ¿A ustedes les gustaría tener una persona tan mentirosa como ella? Yo, no, ni de amistad, ni nada. Imagínate qué hombre, qué hombre va a querer estar con ella. O sea, va a decir, no, no manches, capaz que se enoja conmigo o algo y al rato viene y me dice y me acusa y va a decir, no, gracias, con permiso. Ni yo de amigo, ni de amigo, ni de amigo la que sea yo, menos, la verdad. Imagínate qué horror, pero bueno. Gracias.